Lo anticipamos en los títulos, esta amiga que vive en Milán y que nos ha contado siempre de primera mano protagonista de lo que está sucediendo precisamente en este país de Europa que es uno de los más golpeados por la pandemia. Jessica Presa, ella es tandilense, radicada en Italia. ¿Cómo estás Cecilia y Andrea? Para informadísimas. Hola Cecilia y Andrea, la primera cosa que les quiero decir es felicitaciones para el mes del programa que tienen, que la sigo cuando puedo. Bien. Y hola a todo Tandil. Hola Ceci. Bueno, estás en el lugar, como bien lo decía Andrea, es uno de los países más azotados con esta pandemia. ¿Cómo está la situación al día de hoy y cuánto llevas de cuarentena? Y nosotros estamos desde el 9 de marzo, que toda Italia se bloqueó, estamos en cuarentena desde el 9 de marzo. Y nada, tratando de llevarla y tratando de llegar a la luz, a que se vea la luz de esta cosa, que se resuelva. Ahora, Ceci, igualmente, a ver, teniendo en cuenta que ustedes han comenzado este aislamiento, nosotros lo llamamos aislamiento social preventivo y obligatorio, ustedes también se han aislado, entiendo que un poco antes que nosotros, pero un poco después de que comenzó el brote. Igualmente, allí las cifras están siendo estrepitosas. Hoy vemos las últimas muertes arriba de 360 personas. ¿Por qué no se ha podido bajar el número? Esto, esta pregunta, no sé cómo respondértela, porque no la saben, pienso que ni las personas que lo están siguiendo. El hecho es que ahora, hace dos o tres días, que la línea está siempre igual. Son más o menos 700 personas que mueren y los contagiados, que es el número que nos interesa, o sea, que bajen los contagiados, está siendo recto, que no está aumentando, porque es lo que nos dicen, que si aumentan los contagiados es el problema. En cambio, hace ya dos o tres, cuatro días que esta línea es recta. Jessica, ¿ustedes tienen, digo, negocios abiertos de primera necesidad, igual que acá en Argentina, o hay libre comercio? Contanos cómo es la situación. Entonces, quedaron abiertos los de primera necesidad, como en Argentina, supermercados, la despensa. A diferencia de Argentina, los bancos están abiertos, con horario reducido, pero están abiertos. Y nada más. No hay otra cosa. Eso, los alimentarios, las farmacias, perdón, las farmacias están abiertas y lo demás está todo cerrado. Claro. Ahí hay un punto que hoy justo es un día álgido aquí en nuestro país, la apertura de los bancos. ¿Nunca se cerraron los bancos en Italia? No, reducieron el horario, pero están abiertos. Bien. Están abiertos. El hecho, yo la seguía antes y escuché también al Intendente Lungui que mil felicitaciones, como hizo todas las normativas y todo para esta pandemia, la cuarentena, los felicito. Y estoy orgullosa de ser de Tandil, desde Milán, que, por ejemplo, la jubilación no la cobran directamente en el banco. Acá se cobra en la oficina postal, en el correo. Ajá. Y han hecho los días también, como usted, me parece que, si no leí mal, es por la mecedad, por el número de documento, acá es por la letra, por orden alfabético del apellido. Bien. Ceci, ¿cuán responsables son, en línea general, los italianos en relación a acatar las medidas, el aislamiento, la circulación? ¿Cómo ves, en línea general, cómo se comporta ahí la población? Un poco desorganizada, ¿en qué sentido? Que al inicio parecía que no se tomaba en serio esta cosa y es de verdad grave. Cuanto más estás en casa, mejor es y menos se va a propagar el virus. Y hubo gente que no respetó esta cosa. Y también los ancianos, que esta necesidad de salir, de tenerlos en la casa, fue de verdad un problema. Y todavía cada tanto, yo miro de la ventana, del balcón y digo, ¿por qué salís? Sí, pues hacerte cada 10 días o un pedido, porque se podría hacer también el pedido, pero a veces capaz que es porque necesitan aire, no lo sé. Jessica, contanos a qué te dedicas allí en Italia. Bueno, y estás haciendo obviamente el trabajo desde tu casa. Sí, 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 smart working. Yo trabajo en una editorial que organizamos eventos congresuales, congresos médicos y todo. Y está todo totalmente, obviamente, parado. Nosotros teníamos, por ejemplo, una revista que tenía que salir a fin de marzo, la tuvimos que bloquear y la vamos a acorpar, la vamos a poner juntas con el número sucesivo. Y nada, esperando que, porque los clientes nuestros son todos hoteles que tienen capacidad de congresual. ¿Y hay ayuda económica desde el gobierno para algún sector? Entonces, el gobierno económicamente hizo tres medidas. Para las empresas, esta cosa que se llama casa integración, que la tuvimos también en el 2008, cuando tuvo la crisis en Italia, que prácticamente sería el IMSS, que pienso que es el ANSES de Argentina, que ayuda a la empresa a pagar los sueldos y le da directamente, yo voy a cobrar del ANSES, de las situaciones, el 80% de mi sueldo. Y una es esa. Después, bueno, hay un voucher alimentario para los que necesitan. Y después hay otra cosa, que son 600 euros, que los dan a las que tienen... Ahora me voy a trabar, y me perdonen, porque no quiero... La que tienen partida IVA, o los que son autónomos, como se dicen... Sí, 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 monotributivas y... Exacto, exacto, exacto. Perdónenme, bueno, eso le da 600 euros. Lo que pasa es que ayer empezó a andar el sitio internet para pedir esta cosa, pero fue todo un bloque, pero hoy se bloqueó el sitio. Exactamente. Hay, a ver, uno siempre dice, bueno, Italia es primer mundo, ¿no?, en relación a nuestra latitud. Igualmente, hay sectores golpeados, Jessica, que, bueno, están siendo poco contemplados o que son también los más sujetos a sufrir esta pandemia, ¿verdad? Y sí, bueno, el turismo es el principal. Han cerrado empresas, han cerrado fábricas también de cosas que no son primordiales, como primera de necesidad, y, bueno, estas empresas piden al Estado esta cosa que le explicaba yo de la casa integración. Así, después ponen a todos los empleados en casa integración y después es el Estado que entra y le paga el 80% del sueldo. ¿Cómo es el tema de la medicina? Allí hay medicina prepaga, sabemos que es mucho más cara. ¿Cómo se atienden? ¿Qué pasa con alguna persona que caiga con esta pandemia? ¿Dónde es atendida? Contanos un poquito si sabés el sistema de salud, cómo funciona. El sistema de salud es distinto, no es como, está la peruana, pero no es como en Argentina y es salud pública. Podés ir al privado y es todo salud pública. Por eso es uno del tema dolente, entre comillas, de Italia, porque los gobiernos anteriores habían hecho un corte de dinero para la salud y ahora nos encontramos un poco en dificultad con esta cosa. Veamos. Por último te pregunto algo, por ahí un dato más de color, ¿no? ¿Cómo se han reinventado también los italianos para contactarse de alguna manera? Esto de salir a los balcones. Acá nosotros en Argentina a determinada hora hay un aplauso que se da a toda la gente que está en el frente de batalla, médicos, bomberos, policías. ¿Ustedes específicamente allí en Milán o en alguna zona aledaña, tienen alguna especie de folclore, Jessy? Bueno, una cosa que quería contarles de la solidariedad con esto que me preguntás, que por ejemplo en Nápoles se llama la espesa sospesa. ¿Qué quiere decir? A ver. Que vos vas al... ¿Eh? A ver, a ver, contanos. Que vas al supermercado y podés comprarte un litro de leche más, un kilo de arroz más, un kilo de harina y lo dejás en un carrito y la gente que necesita puede ir a sacar de ese carrito. Quiere decir que vos pagás algo por alguien que necesite. Eso es una cosa que se está haciendo y acá en Lombardía, en Nápoles, es en el sur y es una ciudad, una región muy allegada a la Argentina porque son muy parecidos también como calor humano. Bueno, no digo que el Lombardo no sea caluroso porque yo hace 20 años que estoy acá y no he recibido más que calor, pero los napoletanos son mucho más calurosos. Jessica, nos encanta esta charla, nos hemos quedado sin tiempo, pero como sabemos que siempre nos ves o nos escuchás, te mandamos un beso enorme y estaremos en contacto nuevamente. Sí, seguramente cuando salgan de la restricción. La escucho, Andrea, a ver qué me dice. Que seguramente te estaremos contactando nuevamente cuando, bueno, todo esto pase y volvamos un poco a la normalidad. Sí, espero. Y espero volver a Argentina y espero que me dejen entrar, espero dejar salir y vamos a salir. Todos juntos, lo importante es que estén todos juntos por esta cosa que menos salís, menos se propagas, menos se contagia. Buen mensaje. Te mandamos un beso enorme, Jessica Presa Tandilense. Gracias a todos. Baccio, Baccio. Baccio. Baccio, Baccio, Baccio. Ah, Baccio, Baccio. Baccio Mica. Baccio Mica. Baccio Tuti. Ah, Baccio Tuti, ahí está. Ahí está, gracias. Bueno, un placer charlar con ella, que nos cuente la situación, no muy lejana a lo que estamos viviendo aquí en nuestro país. No, por supuesto, pero un país en el que ha impactado muchísimo, ¿no? Esta pandemia es la que, bueno, registra muchísimos muertos y lo que decía ella, la cantidad de contagiados diarios ahora se está aplanando, pero siguen siendo más de 4.000 personas por día. Es un número importantísimo. Gracias.